¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Cúbreme! ¡Voy a curarme! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Bomba lista! ¡A cubierto! ¡Gracias! ¡Ve! ¡Cúbreme! ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Explosivo puesto! ¡Ojo! ¡Homado caído! ¡Homado caído! ¡Caído! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que ha muerto! ¡Bien! ¡Podemos irnos! ¡Qué tal lo sienta el humo! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Turista batido! ¡Ese ha muerto! ¡Joder, me han dado! ¡Joder, me han dado! ¡Joder, me han dado! ¡No se levanta más! ¡Un informado caído! ¡Soy un turista menos! ¡Se ha quedado tieso! ¡Podemos irnos! ¡Okay! ¡FinAN! ¡No se levanta más! ¡No se levanta! ¡Tenidos! ¡Estoy un minuto! ¡Si, si! ¡Se posicion! ¡Adiós! ¡Veje! ¡No! ¡Cubre! ¡Todo en orden! ¡Hecho! ¡Vamos! ¡A ver, cavolo! ¡¿Cómo va?! ¡Ver cómo le pisa! ¡Me lo pido! ¡A ver! ¡Cupiérdala! ¡Cuidado! ¡Solte, cavolo! ¡Muerto! ¡Graciosa que me cubrías! ¡Ése ha muerto! ¡Hecho! ¡Vamos! Joder, no puedo seguir así. De puta madre, este sitio es nuestro. No creo que vuelva por aquí.